Viendo el sol y el atardecer Y esos ojitos donde yo me quiero perder No tengamos miedo de perder Que esta noche quiero enloquecer Eres lo que siempre yo busqué Y yo te juro no te soltaré Eres mi cielo y esta noche no te pierdo Eres la linda que me llevas hasta el cielo Después que leas baby Tú todos mis versos te darás cuenta De lo que yo siento Eres mi cielo y esta noche no te pierdo Eres tan linda que me llevas hasta el cielo Después que leas baby Todos mis versos te darás cuenta De lo que yo siento Vamos pa' la playa que esta noche te le voy a ya Baby ven conmigo que no se apague la llama Cuando te me acercas siento que eres mi dama Desde que te vi solo pienso en ti En el sol, en la playa y en la arena Soñaba con atrapar esa sirena Hay ese cuerpito tan rico y bonito No se si tocarte es que ya me derrito Así que vente Dame la oportunidad para conocerte Así que vente Que yo de amor no tengo miedo a enloquecerme Así que vente, eh, dame la oportunidad para conocerte Así que vente, eh, que yo de amor no tengo miedo a enloquecerme Eres mi cielo y esta noche no te pierdo Eres la viento que me llevas hacia el cielo Después que leas, baby, tú todo mi verso te darás cuenta De lo que yo siento Eres mi cielo y esta noche no te pierdo Eres tan linda que me llevas hasta el cielo Después que leas, baby, tú todo mi verso te darás cuenta De lo que yo siento Yo sé que tú también me quieres, oye, mi amor, no me lo niegas Nos vamos pa' afuera, te juro que esta noche yo te lleno de placeres Sé que yo te gusto también, en la playa lo vamos a hacer La brisa acaricia tu pelo y no queramos tal amanecer Yo sé que tú sientes lo mismo, baby Esta noche es de nosotros, vamos a enloquecer Así que vente solo conmigo Que los vecinos se enteren que tú estás conmigo Viento, el sol y el atardecer Y esos ojitos donde yo me quiero perder Eres mi cielo y esta noche no te pierdo Eres tan linda que me llevas hasta el cielo Después que leas, baby, tú todo mi verso te darás cuenta De lo que yo siento J.Blaze, pa' que la pases bien Neil Jake J.Blaze, pa' 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 Tame Music